Si yo pudiera volar, si yo pudiera volar, qué bonito podría ser El vuelo remontar y sobre las nubes poder mirar La, 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 la Si oro yo pudiera temer, hasta ya más no poder Qué bonito podría ser, siempre poder pasar Nuestra buena suerte aprovechar La, 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 la Si viera Billi de Bardot, si viera Billi de Bardot, qué bonito podría ser No quiero ni pensarlo, pues de seguro no sé qué haré La, 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 la Si la canción les gustó, puedo enseñársela yo Muy sencillo hay que cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la...